Y donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene de mejor calidad un mejor precio. En ese sentido eso es un marco rector y nosotros como objetivo tenemos que hacer que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. Y la única forma de lograr eso es que Argentina vuelva a ser libre nuevamente. Y eso es lo que marca al norte. Y la verdad es que cuando ustedes plantean el objetivo, les aviso, no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, uno no va zigzagueando porque es un imbécil ineficiente. Es que en el medio puede ser que haya pozos, haya un montón de cosas y las tiene que ir esquivando. Y no solamente eso, sino que también se encuentra con otros problemas, donde los oponentes políticos también disparan. Entonces ustedes están esquivando los pozos, el camino. Y mientras que ustedes se están esquivando, digo, están los opositores disparando. Y no solo que están los opositores disparando, sino que además, como si todo eso fuera poco, como nosotros decidimos cortar la publicidad oficial, los medios de comunicación se dedican todo el tiempo a estar hablando peste sobre nosotros. Y como si esto fuera poco, mientras que defendemos la sida y la libertad, también aparecen los liberales egipcios. Que por un lado, hablan de libertad y que por otro lado, le venden la patente de corso al mejor postor. Hasta lo hacen hablar de la eficiencia del gasto público. Y no solo eso, que uno tiene que seguir avanzando y seguir peleando por las ideas. Y lo peor de todo es que hasta tiene que lidiar con las mentiras y demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!